He vuelto a picar Hola mis primores, yo soy Julia y en el vídeo de hoy os voy a enseñar lo nuevo que ha sacado Mercadona que es ni más ni menos que esta super paleta de la colección Maisul Bueno, ahora la vamos a ver todos juntos, la vamos a probar Yo no sé qué le pasa a Mercadona pero cada vez está sacando más cositas Mercadona está pegando muy fuerte con el maquillaje la verdad Tengo que decir que cuesta 14,50 si no me equivoco, dejaré por aquí la foto Y para ser lo grande que es y el packaging que lleva de todas las paletas que hace Mercadona Esta no me parece demasiado cara, mucha gente se ha quejado de que es muy cara y tal Pero sinceramente ahora cuando la veáis en acción y veáis como es el packaging Es un regalo perfecto para gente que empiece con el maquillaje porque tiene un montón de colores O para gente pues que le gusta el maquillaje como a vosotras y como a mí Para tenerla pues en su tocador porque es un poco tipo coleccionista Ya veréis que es muy muy bonita Pero antes de enseñarosla os quiero enseñar también lo nuevo que ha traído Que es este agua de perfume que se llama Blue Shine Huele, huele que te flipas Bueno, porque es que no lo podéis oler desde aquí pero huele súper bien Viene así en este packaging de aquí y te trae esto de aquí que es un aceitito Te trae el agua de perfume y te trae para el bolso La chica me dijo además que al ser agua de perfume evidentemente aguanta bastante más Ya sabéis que los perfumes de Mercadona pues aguantan bastante poquito aunque huelan muy bien Y esta pues al ser agua de perfume y no solo colonia pues huele muy bien Es que huele súper bien Y ahora que vienen las citadas fechas Que vienen los regalitos de El Amigo Invisible Para cualquier cosa Es que huele muy bien Bueno, me encanta Y nada, os lo quería enseñar Cuesta 15 euros creo todo Y la verdad que encuentro que es un regalo muy bonito Porque viene muy bien presentado Y ya os digo pues trae el... Esto es como un bálsamo o un aceitito Para después de la ducha El agua de perfume y para poner en el bolso Perfecto Y ahora vamos a la paletita Que yo la he visto ahí en tienda Pero no la había abierto aquí La quería abrir con vosotras Viene así Esto se quita Luego viene muy bien precintada ya veis Vamos a quitárselo Y esto se abre No lo sé Ah sí, ah mirad Trae aquí y es un cajoncito Es que mirad Que cosa tan bonita Es como si fuera De coleccionista la verdad La verdad que por eso me la he comprado Porque ya sabéis que a mi las paletas grandes No me gustan nada Por el espacio Y porque no las encuentro nada prácticas Pero esta Con este packaging Es que la he visto tan tan bonita Que solo por eso vale la pena Los 15 euros que cuesta Bueno pues viene Además te trae un lápiz Un lápiz de ojos Por un lado Es marrón Y por el otro lado Es negro Muy cremoso Mucho Aquí tenéis Mirad Son muy cremosos Es muy bonita Esto ahora para hacer un regalo En navidad Quedáis de bien Oye También trae aquí Un librito Y te trae cuatro maquillajes Para que tú pues te hagas una idea O te da pues unas ideas Muy bien Muy bien Se lo está currando mucho Mercadona Está pegando muy fuerte Bueno pues la paleta Viene tal que así Con un espejito aquí Mirad que bonito es Esta sería la paletita Mirad que bonita es Un montón de sombritas Y aquí en medio Un iluminador Viene por estaciones del año La primavera El verano El otoño Y el invierno Pero realmente pues vosotras La podéis usar como queráis Simplemente pues la han querido Hacer así Es muy bonita Bueno pues ahora lo que toca Será probarla Porque claro Si esto es muy bonito Tiene un packaging Preciosísimo Pero a la hora de pigmentar Es una mierda Pues no nos sirve para nada Vamos a probarla En nuestros párpados Que es donde realmente Funciona Y vamos a hacernos un look Pues no sé cómo Pero creo que voy a mezclar Un poco las estaciones Porque a mí Que me digan Esta para verano No Yo lo voy a hacer a mi manera Y voy a mezclarlas Como yo quiera Ya tengo Bueno ya habéis visto Que ya tengo mi rostro hecho Me he puesto un primer Para que este vídeo No se haga tan extremadamente largo Y vamos al meollo De la cuestión Para sellarme todo el párpado Voy a usar este Que es un color cremita Bueno son bastante polvorientas Pero le quitáis el exceso De polvo Y ya está No hay por qué Preocuparse por eso Son muy suaves Mucho Ahora como primer tono De transición Voy a coger Este de aquí Y me lo voy a aplicar Un poco más arriba De mi cuenca natural Pues creo que pigmenta Muy muy bien Y se difuminan Muy bien también Ahora vamos a coger Este de aquí Para seguir Oscureciendo Un poco Lo que es La cuenca Y para darle Aún un poquito más De profundidad El negro Así veremos Veremos a ver Como pigmenta Porque los negros Son muy difíciles En las paletas De acertar con ellos Voy a coger uno así De detalle Bueno el negro Parchea No me está gustando mucho Es un poco parchoso Vamos a difuminarlo bien No sé No sé qué deciros El negro Déjame mirarme bien El negro no me gusta mucho Ya os lo digo Vamos a marcar Vamos a marcar un poquito más La cuenca Con este de aquí Bueno así mezclándolo El negro con el Con el granate este Que es como un borgoña No queda tan mal Pero el negro por sí solo Parchea muchísimo Ahora voy a coger Anda ya le he metido el dedo A este Coño Ahora voy a coger Este de aquí Y me lo voy a poner Aquí Es como un color Grisado Que según le incida La luz Tiene un colorcito U otro Es bonito Ahora Para lo que es La zona del lagrimal Este de aquí Es muy bonito también Muy bonito Parece como más naranja Aquí en el packaging Parece como más naranja Pero una vez te lo aplicas Tiene como destellitos En rosa Muy chulo Muy muy bonito Ahora Para la parte de abajo Quiero probar los verdes Tienen dos verdes A mi los verdes Me chiflan Uno es Mate Y otro es Con un poquito De brilli brilli Muy bien Mercadona Porque en esta paleta Hay un montón de mates Hay muchos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho mates Cuento Que por norma Las paletas de Mercadona Casi no trae mates Muy bien Muy bien Primero voy a usar El verde mate Qué bonito Qué bonito es este verde Muy bonito Y para la parte Del lagrimal Voy a usar El que es Con shimmer Muy bonito Vamos a difuminarlo todo Mirad qué bonito Pues ha quedado Un look bastante chulo La verdad Y vamos a usar El lápiz Yo en este caso Voy a usar El marroncito Pigmenta muy bien El lápiz marrón Me gusta mucho En la línea de agua Por norma No me coge mucho Y este me ha cogido Muy bien Y es muy muy bonito Bueno me voy a poner La máscara de pestañas Bueno pues ya Con la máscara de pestañas Creo que le voy a dar Un poquito de color Porque veo Este doradito de aquí Que me está llamando Mucho la atención Y quiero ver A ver Qué tal Así Oh qué bonito Muy bonito Pues este sería El look Ya terminado Ya habéis visto Que he mezclado Un montón de colores Ahora vamos a ver Cómo es El iluminador Que la verdad Tiene muy buena pinta Yo voy a estar usando Esta brochita aquí Que por cierto La compré en Aliexpress Y me encanta Me chifla Uh Mirad eso Es potente Es muy potente Qué os parece Yo encuentro Que es muy bonito Ya sabéis Que hace poco Sacó una paletita De iluminadores Que también Está muy muy chula Muy bien Mercadona Un 10 para usted Este sería El look Ya terminado Qué os parece Espero que os guste mucho Pues poca cosa más Tengo que decir Veo que Pigmenta muy bien Que se difumina muy bien Es verdad que el negro No me ha gustado mucho Porque ha parcheado bastante Y me ha costado difuminarlo Un montón Y aún así Creo que no se me ha difuminado Muy bien Pero por los demás Pues está muy bien Muy correcto Creo que es un regalo Muy bonito Si queréis hacer un regalo Ahora para estas fechas O para lo que queráis El amigo invisible No sé Trae un pacallín Muy muy bonito Aquí Mercadona La verdad que Chapó Espero que os haya gustado Esta reseña Que os haya servido Que os haya entretenido Y nos vemos por aquí En un próximo vídeo No me faltéis Que paso lista Chao